hola conocen el típico cara dura acá estoy vean dónde es que estoy ahora donde que estoy a punto de sentarme tienen alguna idea de dónde estoy acaso ese símbolo no les dice absolutamente nada bueno estamos a unas cuadras de lo que es la gran logia de libres y aceptados masones para entrevistar a pablo lazaro el líder el presidente de todos los mazones de argentina una entrevista picante una conversación ahí de vuelta sobre un montón de cuestiones que ahora veremos y también quiero ver si podemos grabar un poco de lo que es el hall de entrada un poco los pasillos lo que hay adentro me contaron me comentaron tengo el conocimiento de que enfrente hay una cafetería también que está ambientada con un montón de mandiles con simbología que vamos a ver vamos a ver vamos a probar un café y vamos a ver qué tal con eso bueno vean acá estamos acá estamos el gran templo de la masonería pero ahora vamos a ir a lo que es una cafetería que dicen que es temática que hay de todo un poco y demás vamos a tomar un cafecito y ver que nos encontramos ahí vean también hay un local con un montón de simbología que podemos ver por ejemplo si no me equivoco no sé si no sacruz no templario ahí podemos ver el símbolo amazónico podemos ver un montón de cuestiones la escuadra el compás cada uno significará diferentes ramas me imagino habrá que ver miren este es el mandil no sé si será del grado 33 literalmente vemos el mazo vemos corbatas hay diferentes mandiles de maestro de diferentes grados un par de libros un poco de todo y acá estamos llegando lo que la cafetería que les dije es que se llama café de marco así que vamos a ver qué tal vamos a entrar miren hasta ya tenemos un poquito de simbología y bueno recién hablé con el dueño del lugar me dio permiso para grabar es más me regaló unas unos dijes que ahora puede demostrar acá la cafetería de marco y quiero que vean un poco de lo que es la decoración de lo que hay en las paredes y demás ahí vemos unos cuantos próceres mazones vemos la simbología que a veces vemos en la cuestión de la mano vemos ahí también unos cuantos cuadros insignias libros diferentes mandiles acá que utilizan los mazones cuadros también apreciamos los colores también la simbología tienen mucho todo tiene mucho que decir vean acá vean el reloj la bandera vemos también hay un par de mandiles arriba vemos la espada vemos al general san martín también por ahí más son bueno ahora me estoy tomando un cafecito con una media luna hacemos una excepción es rico vemos acá tenemos los mandiles detrás ahora vamos a probar el café muy bueno 10 puntos 10 puntos el café por ahora estoy bien así que nada pero hablando en serio muy rico muy rico la verdad que la decoración está muy buena en la temática es muy interesante para alguien que le gusta esto que investiga que es más allá de las sociedades secretas y demás son lugares llenos de información lleno de simbología también el tratar de entender qué hay detrás de cada una de estas cuestiones el tratar de entender el detrás de la simbología el cómo se implementa en nuestra vida es decir porque en la simbología no es simplemente significa algo tiene el significado más profundo que por algo están y el reconocerlos a veces nos recuerdan ciertas cosas circunstancias de nuestra vida bueno ahora sí ya habiendo terminado el café ahora vamos a ir vamos a ingresar al templo acá lo pueden ver este es el gran templo este es el principal y la gran logia de argentina de libres y aceptados masones al ingresar acá entramos ya vemos el piso en mosaico blanco negro por ahí vemos acá lo que es la piedra bruta que debe trabajarse cada uno de nosotros ahora vamos a proceder a ingresar pero voy a pausar un segundo el vídeo así me presento estoy adentro podemos ver que por un lado está la biblioteca vamos a chusmear un poco a ver que hay en la biblioteca se ven un montón de muchos muchos libros es mucho o sea y se ve que sigue para el fondo así que es tremendo termino por un lado por el otro lado se ve una especie como si fuera de buffet de cafetería podemos apreciar grandes columnas también en el ingreso todo en el hall quiero que vean las grandes columnas que podemos apreciar simbología por todos lados ven ahí por todos lados estamos seguimos por acá tenemos acá lo que son entradas grandes mazones vamos a ver y siempre al punto en el que podamos filmar obviamente hay una gran puerta ya faltan unos minutos igual faltan para la entrevista actualmente pablo lazaro está en una en una reunión con una persona así que vamos a esperar y vamos a ver qué nos espera menos mal que me tomé el café en lo de marco porque necesitaba tomarme un cafecito bueno recién terminamos de grabar con pablo lazaro con el presidente de la gran logia de libres y aceptados mazones y no hemos tenido una entrevista bastante larga 2 2 en dividida en dos partes con un montón de temáticas que sé que les va a gustar así que no se pierdan de noticias ocultas x estén atentos al tele en canal instagram porque les voy a avisar sobre todo es bueno veamos acá acá estoy en una especie de hall que hay un montón de puertas de pasadizos vemos acá lo que es una réplica del sable corvo utilizado en su campaña por libertadora por el general josé de san martín veamos por acá vemos también ahí simbología cuadros está pablo y al lado vemos al doctor roque pérez él fue el primer gran maestro de argentina podemos ver un montón de simbología vemos ahí amor certes mor certes también mazón los dolores que quedan son las libertades que faltan de odoro roca bueno que estamos entre medio de las escaleras y podemos ver acá mandiles más fotografías diferentes tipos de simbología colores vamos a seguir subiendo que nos dieron permiso para ir a mostrar un poco lo que es el gran templo lo que es un poco puertas adentro ver un poco la simbología cómo es que se organiza vamos ingresando en la plena oscuridad oficialmente estoy ingresando al gran templo mazón en plena oscuridad acá estamos cerramos y estamos veamos veamos la edificación las columnas el cielo la cúpula el sol por un lado la luna por otro vamos viendo cómo está todo acá las banderas de diferentes países literalmente no puedo creer que esté acá Y estamos solos, filmando, no hay nadie, o al menos nadie físicamente, ¿no? Y se hizo la luz. ¡Wow! Veamos esto. Simbología por donde quiera, columna. Vemos ahí la pirámide con el gran ojo. Arriba también la escuadra, el compás, la estrella, el sol, como habíamos dicho, la luna. Veamos el cuadro ese que dice energía universal. Un poquito de zoom. Apreciémoslo. Simplemente hago silencio porque esto es para apreciar, para analizar, que cada quien vea, cada quien va a ver cosas diferentes, va a centrarse en puntos diferentes. La masonería. Volviendo para la entrada, para el hall este que hay acá. Acá también es un cuarto como un intermediario, ¿no? Hay una par de banderas, unos silloncitos. Cuando uno llega, digamos que ve las cortinas rojas estas. Bordó, mejor dicho. Y luego va ingresando. A lo que vemos una columna por ahí. Toda simbología por todos lados. Así que si ustedes van descifrando, díganme, comentenme. Hola, ¿conocen el típico cara dura? Acá estoy. Vean dónde es que estoy ahora. Dónde es que estoy a punto de sentarme. ¿Tienen alguna idea de dónde estoy? ¿Acaso ese símbolo no les dice absolutamente nada? Estas columnas, estas sillas, estos sillones, no les dicen absolutamente nada. Quiero que vean conmigo en el preciso lugar en el cual estoy. Vamos a dar vuelta a la cámara. Estoy en el gran templo de libres y aceptados masones. Hemos concluido recién la entrevista con Pablo Lázaro. Y ahora me encuentro acá. Con el permiso de poder grabar, de poder mostrar un poco, contar acerca de esto. Un teórico de la conspiración con acceso al gran templo mason. Acá estamos, muchachos. Acá estamos. El típico cara dura teórico de la conspiración. En el gran templo de libres y aceptados masones de Argentina. Hemos tenido una entrevista realmente muy interesante con Pablo Lázaro, que es el presidente. Es el presidente de la gran logia de libres y aceptados masones. Quiero que vean por acá. O sea, literalmente puedo recorrer todo. He llegado recién y he encendido las luces. Es un lugar gigante. Es grande. Es imponente. Los colores. Es elegante también. Bien, hermoso a nivel estético. Hay una energía fuerte. Hay una energía que se siente. Por eso quería venir presencialmente y sentir un poco acerca de esto. No, estoy acá. Estoy acá. Se logró. Se logró, muchachos. Díganme si le gustan los vlogs que hago. Si le gusta, hago más vlogs. Yendo a mal lugares, conociendo y demás. Pensé que se había movido alguien atrás mío. Y no. Era el coso este, el trípode. La macana, la cagada de ahora. Que tengo que salir de acá. Y tengo que apagar la luz. Me tengo que quedar a oscuras y salir a oscuras. ¿Vieron cuando uno apaga la luz y va corriendo para su habitación? Bueno. Vamos a hacer algo parecido. A la una. A las dos. Si le gustó no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir para que llegue a más personas. Y denle a me gusta y subimos la entrevista con todo lo que hemos hablado. Con todo. Agenda 2030. Lo que va en el brazo. Las más en Illuminati. Todo, todo, todo. De todo, todo, todo. Dios, diablo. Todo. Vamos con eso. Me gusta, suscribíndos y los espero en Noticias Ocultas X. ¡Suscríbete!